No te preocupes, amiga mía. Mehmet te va a sacar de aquí como sea. Sí, querida, lo sé, Rukille. Mira, no llores por ningún motivo. O el bebé lo sentirá y llorará también. Ay, es suficiente, Rukille. Si sigues con eso, Gumu se pondrá peor. Bueno, está bien. Tafne te envió muchos besos, envió muchos libros para ti. Pero son todos de niñas. No podía decirle que no a mi hija. Ya la conoces. Mi brujita, hay un niño aquí y se los daré. No debiera molestarse trayendo tantas cosas. Las vas a necesitar, hija. Sabanas limpias, toallas, tu ropa. Puse todo lo que se me ocurrió. Gracias, madre. ¿Cómo estás tú, abuelita? Si tú estás bien, yo también lo estoy. No te preocupes, estoy bien. Tú tranquila, ¿de acuerdo? Dulzura. ¡Suscríbete al canal!